¡Ey! ¿Qué? Lleva a la conclusión De que si no veo apoyo en este vídeo No veo suficiente apoyo en este vídeo, digamos La serie acaba hoy ¿Vale? Sin más No va a quedar claro si el adiós es hoy o no Pero, bueno, va a depender de vosotros Si vosotros le dais un buen apoyo a la serie Va a ser este Este va a ser un buen episodio más Y la semana que viene tendremos otro Si esta serie veo yo que no es demasiado apoyada Con respecto a las otras Pues evidentemente acabará ¿Qué es lo que pasa si acaba la serie? Bueno, puede Puede Que la pasa a escanear secundario Eso no es 100% seguro Pero es una posibilidad Es una posibilidad Habría que estudiarla Es una posibilidad que habría que estudiar Ahora mismo tampoco estoy grabando muchos vídeos para escanear secundario Así que Tampoco sé si voy a poder subirlo, como digo Veremos Depende todo de vosotros, ¿vale? Otro cambio que vamos a hacer es el de jugar 3 partidos Creo que estábamos haciendo 4 Antes de dejarlo Y ahora vamos a empezar a hacer 3 Porque Porque sí, porque con 4 se hace el vídeo demasiado largo Y quizás sea uno de los motivos por los que no No están visto Bueno, aquí estáis viendo Le mandé un contrato a Ronaldinho Pero No parece tener intención de venir No tenemos suficiente presupuesto Para ficharlo Eh... Joder 5 5 o 5 Tendría Ronaldinho mi equipo Pero claro Eh... No tengo para ficharlo No tengo presupuesto Para pagarle, tío El sueldo Es increíble Esto no se puede ajustar, tío O algo Me gustaría fichar a Ronaldinho No sé si esto va a cambiar algo Vale, parece que ha aumentado el sueldo máximo, ¿no? Aún así no sé si es suficiente para pagar a Ronaldinho, ¿eh? Pero fichar a Ronaldinho sería Sería algo increíble Eh... Ahí dice que no tiene intención de venirse por su Idea de retirarse Pues también es otra opción, ¿no? También es otra opción En fin, vamos a avanzar Vamos a pasar de Ronaldinho Y vamos a Continuar con la temporada 3 partidos, como he dicho Vamos a ver hoy Y a ver qué tal A ver qué Qué tal funciona el equipo Llevaba también mucho tiempo Joder Tiene la garganta y tocada Llevaba mucho tiempo sin Sin grabar nada de esto Y... Bueno Realmente sí que Tenía ganas, ¿no? Pero son vídeos que me cuesta mucho preparar Mucho más que Que cualquier otro vídeo que grabe en la Play, ¿no? Estos son vídeos que me llevan mucho más tiempo de De grabación y de edición Y... Y tío Después ver que tiene Un apoyo tan bajo Pues duele Y además El hecho de preparar todo el equipo No sabéis el tiempo que yo eché En prepararlo todo, ¿no? Ehm... Y claro Después ver que Que los vídeos no tienen apoyo Que... Que los vídeos de modo carrera Tienen 4 y 5 veces más visitas Y... Y más de todo, pues Pues te tira para atrás Y he dicho 5 Por decir una cifra Pero vaya Podría haber dicho más El último episodio Tenía 60 visitas Y por aquel entonces Mis vídeos de modo carrera Tenían unas 300 Pues sí Pues sí Pues cinco veces más Cinco veces más Es que... Ahora no sé cuánto sería Porque los vídeos de modo carrera Ahora Está siendo una... Una pasada, ¿no? Está siendo eso increíble Pero en su momento Era cinco veces más Y ahora seguramente Se multiplicaría, ¿no? Ese cinco Sería a lo mejor Diez veces más visto Un vídeo de modo carrera Ahora que... Que un vídeo de Fútbol Manager, ¿no? También habrá que ver El nuevo público del canal Que... Que tal se toma este vídeo Esta serie Igual le mola la idea Voy a explicar un poco Para los nuevos Si alguno lo ve Esta es una serie Bueno, es... Juegos Fútbol Manager Mobile 2017, ¿vale? Y es una serie En la que hice mi propio equipo En la que los jugadores Son suscriptores E incluso yo Yo mismo estoy metido Dentro del equipo Soy entrenador Pero también soy el portero del equipo Aunque ahora no estoy jugando Y es una serie Que, bueno Es bastante interesante Al principio Gustó mucho Pero después, claro Los que no estaban en el equipo Pues seguramente dejaron de verla Y... Y ahí es donde ha fallado, ¿no? Es que yo tampoco puedo poner A más de... De los 25 jugadores Que tengo en plantilla Es que tampoco se puede hacer más En ese sentido, ¿no? Joder Gol de Jumilla Lo que nos faltaba ya Para redondear el vídeo Para redondearlo todo Marca Jumilla Bueno El objetivo era poner a todos Muy malos, ¿no? Con media estrella de valoración Y ponerle cinco de potencial ¿Vale? Un potencial de estrella mundial Gol de Martín Pastor Martín Pastor De verdad Décimo gol de la temporada De Martín Pastor ¿Y por qué no ha jugado Todos los partidos? Que si no Martín Pastor es La estrella del equipo ¿Vale? Para los nuevos Martín Pastor es La estrella Es un suscriptor Que no sé qué hace Pero es que Es una máquina, tío Y en principio Empezó como tercer delantero Pero es que A medida que pasaban los partidos Y seguía marcando goles Y seguía rindiendo más que los otros Se ha ganado el puesto, ¿no? Empezamos con un equipo titular Pero A medida que ha pasado el tiempo Pues hemos ido cambiándolo, ¿no? Y Seguramente pues Los jugadores Restantes, ¿no? A ver Puse 25 en el equipo titular En el equipo titular Y en un futuro El objetivo era ceder Bueno, ceder O vender A jugadores que tuviesen el equipo Y poner a otros suscriptores, ¿no? En este equipo Era el objetivo Pero No ha funcionado tan bien Como se esperaba, ¿no? También hay que decir Que queda un mes Para la salida de Football Manager 2018, ¿no? A esta serie tampoco Es que le quedase mucho Mucho más Del episodio de hoy, ¿eh? Es que Football Manager Mobile A ver Voy a mirar el calendario un momento Mientras termina la primera parte Eh Quedaban como mucho Cuatro Vídeos más Aparte de este Bueno, espérate Espérate ¿Cuatro aparte de este? Un momento, un momento Eh Sí, sí Cuatro aparte de este Quedan como mucho Para bien o para mal Si la serie sigue O si la serie Acaba hoy Bueno, si la serie hubiese seguido O Sigue Mejor dicho Eh Quedan como mucho Cuatro episodios O cinco Porque cuando salga Football Manager 2018 Evidentemente Empezaremos una serie con En ese juego, ¿no? Y dejaremos ya el 2017 atrás De hecho Creo que debería haber dejado ya El Football Manager 2017 Solo lo he dejado Solo lo Lo he continuado Por el hecho de que Es una serie especial, ¿no? Es una serie en la que Realmente no tiene nada que ver La temporada en la que estemos, ¿no? Y si ya ha salido Si ya estamos en una nueva temporada Eso da igual realmente Porque estamos con un equipo De suscriptores, ¿no? En fin Estamos ya en la segunda parte Y Seguimos Empate a uno con Jumilla Diez tiros Tres a puerta Eso no es bueno, tío No es bueno No es bueno tirar Tanto fuera No es bueno Para nada No hay goles No hay nada Pues nada Pues si no hay nada Pues no hay nada Pues aquí A esperar a que haya algo En fin También he pensado He pensado otra posibilidad Es la posibilidad de Saltar algunos partidos Al igual que hacemos en FIFA y en PES Que simulamos partidos Aquí podríamos saltar algunos Lo que pasa que Es más complicado ese tema, ¿no? En el FIFA y en el PES Tú dices, mira Simulas partidos Porque puedes jugarlos En otros modos de juego Pero es que aquí Solo se puede jugar así Realmente Se puede saltar algunos partidos Para ir un poco más rápido Y Y acelerar un poco la serie Sí Sí, realmente sí Pero igual No es lo recomendable Es que realmente aquí Si no juegas partidos aquí Si no los juegas así ¿Cómo los vas a jugar? Es que Es el único modo de juego Es que realmente No hay otro modo de juego En este juego Esto es un juego De manager Y de esto, ¿no? De modo carrera Si no juegas los partidos aquí No sé dónde vas a jugarlos No sé si me seguís Yo creo que se entiende, ¿no? En el FIFA Si no juegas partidos en modo carrera Te vas a cualquier otro modo de juego Te vas al camino Te vas al ultimate team Te vas a clubes pro Temporadas cooperativas Hay muchísimos modos Para jugar en FIFA Y en PES más de lo mismo, ¿no? En PES también hay muchos Pero aquí Si no juegas los partidos aquí No sé dónde vas a jugarlos En fin Vamos a hacer un par de cambios Vamos a sacar a Fabián Y vamos a sacar a Ballina Y... Creo que no voy a sacar a nadie más Nada, el resto El resto no está mal del todo Vamos a jugar así Lo que queda de partido Y a ver si somos capaces de... De ganar, joder De ganar Vale ¿Cuánto queda? 20 minutos de partido No he estado muy atento Ni he estado comentando nada de partido Pero bueno Yo creo que no está quedando mal el vídeo Joder Sí No sé Es que puede ser el final de la serie, tío Y aquí... Y aquí yo... Tampoco me voy a poner a comentar como si nada Gol de Pastor ¿Quién me...? No, no, no Fuera de juego, no, hombre No, fuera de juego, no Fuera de juego, no Y le muestra a Amarilla ¿Quién le ha mostrado a Amarilla? ¿Le ha sacado a Amarilla por protestar? ¿Tendrá huevos el árbitro? Quiero mirar... Quiero mirarlo ¿Le ha sacado a Amarilla por...? No sé si ha sido por protestar Porque no lo he leído Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, joder Pues... Se ha lucido el árbitro Se ha lucido Se ha lucido O se ha quejado demasiado Martín No lo sabremos Minuto 83 de partido Martín Pastor Que lo va a poner La pone Gol de Fabián Ahí está Ahí está Claro que sí Ahora no es fuera de juego Ni es nada Ahí está Uno, dos Marcamos en los minutos finales Y nos vamos a llevar Los tres puntos de este partido Eh... No sé si os habéis dado cuenta Pero vaya, empezamos en segundo B El objetivo era de subir a primera Y empezar a ganar títulos, ¿no? Con estos jugadores Objetivo que de momento Objetivo que no se va a cumplir No se va a cumplir Aunque sigamos la serie Porque no da tiempo No hay tiempo físico Para conseguir eso, ¿no? En Fútbol Mariah 2018 Realmente No sé qué serie voy a hacer No sé si voy a hacer ese de Spectres Es que viendo Viendo lo que ha sido, ¿no? Empezó muy fuerte Pero es que Eso es lo que he dicho Seguramente la gente Al ver que no está ahí Metida en el equipo Y ver que es un equipo ficticio Que... Pues no le importaría mucho Y empezó a dejar de... La gente empezó a... A dejar de ver la serie Y claro Pues hemos llegado a un punto En el que la serie No tiene ningún sentido La serie... Es que no... No beneficia en nada Al canal, tío Es una serie Que ahora mismo estorba Y que donde está esta Se puede poner otra Que vaya a ser mejor, ¿no? También os digo Si la serie acaba hoy No voy a empezar Tenía pensado empezar Una nueva serie Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque de aquí a que salga Fútbol Mariah 2018 Queda un mes Y no me da tiempo De hacer una serie De cuatro episodios ¿Vale? Así que seguramente Lo que haga será Meter vídeos de MyClub O de Ultimate Team O alguna cosa Que se me ocurra Pero No creo que vaya a empezar Una nueva serie Eso sí Cuando salga Fútbol Mariah 2018 Empezaremos Empezaremos esa serie, ¿no? ¿Serie que tengo ganas de hacer? No sé con qué equipo la haré La verdad El Madrid es el que tira, ¿no? Joder, es que soy del Madrid, tío Es normal que me coja el Madrid En todos los juegos Quiero ir con mi equipo Quiero ir con mi equipo Y quiero ganar títulos con mi equipo Y quiero hacer las cosas con mi equipo Porque es lo más normal del mundo ¿Hay alguna posibilidad De que coja otro equipo? Sí Muy baja Muy baja Está con Digamos en porcentaje Pues un 0-1% De que coja otro equipo Y un 99,9% De que coja el Madrid Yo creo que más o menos Los porcentajes serían esos, ¿no? Uno, dos ganamos a Jumilla Y Primera victoria Primera victoria En el episodio de hoy Estamos novenos Sí que es verdad Que empezamos mal la temporada Pero después Empezamos a ganar partidos, ¿no? Los jugadores Empezaron a subir de valoración Con ese potencial que os he dicho Que tenían de 5 Y poco a poco Pues irían subiendo Y para cuando llegásemos a primera Pues serían jugadores ya top Y jugadores con los que podría Empezar a ganar títulos, ¿no? Sigue la caída de San Fernando Me hace gracia, tío Porque estas son noticias Que no se suelen ver, ¿no? O si se ven Son noticias que se ven Con equipos de primera, ¿no? Tú en el Marquia No te vas a meter Y te va a poner Sigue la caída de San Fernando, ¿no? Te puede poner Sigue la caída de... ¿De quién? ¿Qué equipo está ahora en decadencia? El Málaga El Málaga, por ejemplo El Málaga es un equipo Que me gusta, tío Me gusta siempre Y Mitchell es un entrenador Que me gusta, tío Pero no sé No están funcionando las cosas, tío No están funcionando las cosas Y eso me... Me jode un poco, ¿no? Porque el Málaga es un equipo Que... Que mentira, mentira Es un equipo que me gusta, joder ¿Qué ha pasado aquí? Sánchez sufre una lesión Pero a ver Álvaro, tío Estás todo el rato lesionándote De verdad, mira Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Mira, voy a venir aquí Y lo voy a curar Esto No se puede hacer en el juego normal Pero como tengo... Tengo comprada La posibilidad de editar Pues eso es lo que he hecho Voy a recuperarlo Porque no es normal, tío Porque yo no sé cuántas veces se ha lesionado Ya, yo creo que era la tercera lesión Mínimo Era la tercera lesión Como mínimo Y yo creo que ya... Ya merece un poco de... De estabilidad Y si no se la da al juego Se la voy a dar yo, tío Estoy un poco harto De que se esté lesionando todo el rato ¿Y se ha lesionado alguien más? ¿Serral se ha lesionado? Ah, no Armas ¿Se ha lesionado armas? No, Serral No, joder Era Sandoval No, Serral Bueno, me he equivocado Da igual Tenemos un partido ahora contra Extremadura Y vamos a ir por la victoria otra vez Vamos a hacer un par de cambios Pero vamos a ir con el equipo titular en principio ¿Vale? Antes intentaba intercalar siempre, ¿no? Iba poniendo los titulares y los suplentes Uno en cada partido, ¿no? Más o menos Pero viendo Viendo Cómo está la cosa Y viendo que con los suplentes no ganamos nada Pues yo creo que lo mejor es esto Vamos a cambiar aquí al señor Serrano No he cambiado a Serrano Muy bien No, no, en serio Muy bien Ahora sí lo he cambiado Y ya está Vamos al partido Extremadura S de Spectres Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal También os digo Puede que Igual este año no Este año es complicado Pero para El año que viene Puede que Me compre el Football Manager de ordenador ¿No? Que eso sí que es un juego Mucho mejor que este de móvil Pero Pero claro Para ello tendré que tener el ordenador En principio voy a tener un ordenador Me voy a comprar un ordenador No sé cuándo No sé cuándo Pero el objetivo es antes de navidades O para las propias navidades, ¿no? Antes de que acabe el año Me gustaría tenerlo Gol de Cano Gol de Cano Que es mi hermano Alejandro Cano Marca gol 0-1 Perfecto Perfecto Y por cierto Si hago esta serie Si hago esta serie El año que viene Voy a hacer como Algo Algo Con lo que Yo sepa Que los que están en el equipo Están viendo la serie Porque después hay mucha gente Que estaba viendo la serie, ¿no? Y me pedía O subir del filial O O que le diese minutos ¿No? Y Y claro Hay gente que es titular O que está en el primer equipo O lo que sea, ¿no? Y que después no ve la serie Entonces Esa gente Que Que quiere que lo metan en el equipo Quiere estar en el equipo En el equipo Y después Deja de ver la serie Pues La quitaría de en medio, tío Entiendo que a lo mejor No vea un episodio Pero en cuanto yo vea Que en dos episodios No da señales de vida Iría afuera Vale, iría afuera Esto ya Ya iremos viendo Ya iremos viendo Si hago una serie igual que esta El año que viene Bueno, el año que viene El año que viene, ¿no? Football Manager sale El mes que viene Pero la serie sería para Para dentro de un tiempo, ¿eh? No No va a ser la primera De Football Manager Ni mucho menos En fin Haría algo Algo como que Como que tuvieseis que comentar, ¿no? Como que tuvieseis que dejar Un comentario En cada episodio Aunque sea un punto, tío Poner un punto Para hacer acto de presencia Que yo sepa Que de verdad Estáis viendo la serie Y que de verdad Queréis seguir formando Parte del equipo, ¿no? En cuanto vea Que hay ausencia de eso Pues Podríaos subiros jugadores En filial O meter jugadores nuevos O lo que fuese, ¿no? Esas ya son ideas Que tengo para Para el año que viene ¿No? Para 2018 Y vuelvo a repetir El año que viene Pero el juego sale El mes que viene Pero no va a haber serie De ese despectre Si es que la hay Hasta el año que viene Por lo menos Así que Voy a decir año que viene Y lo voy a decir bien También voy a beber Un poco de agua Sí Me apetece Madre mía He tenido una tarde Ocupada, digamos He tenido un par de partidos Y estoy bastante Cansado De hecho Había pensado incluso No grabar este vídeo Pero es que, tío No voy a dejar De subir vídeos ¿Vale? No voy a dejar De subir vídeos Mañana por la mañana También la voy a tener Toda la mañana ocupada Por eso quería Por eso he acabado Grabando este vídeo Hoy Cansado que estoy Son prácticamente Las 10 Y dice Tampoco es tan tarde No, no es tan tarde No es tan tarde Pero Estoy bastante cansado Llevo un día Llevo un día Bastante Bastante bueno Bastante bueno En fin 0-1 Estábamos ganando Extremadura Oye, pues Iban las cosas mal Pero en este episodio Están yendo bien ¿Cómo que penalti? ¿Cómo que penalti? Pues penalti Yo he pitado un penalti hoy Ha acabado un gol Ha acabado un gol Como este Como este de Zamora Zamora marca Y empata el partido Un penalti Dudoso Dudoso Extremadura lleva Dos tiros a puerta En todo el partido Uno de ellos Este penalti Y ha acabado un gol Ha acabado un gol En fin Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Cuidado, cuidado Ahí no va a llegar Ha hecho un movimiento raro El portero Eso no ha sido un lagazo Eso ha sido un movimiento raro Del portero Para parar ese balón No sé Que ha sido eso exactamente Pero lo que sé Es que estamos en empate Por un gol de penalti Vuelvo a repetir Y voy a hacer algunos cambios A ver si podemos Marcar el segundo Y volver a ganar el partido Antes hemos ganado Tío, a Jumilla Y me gustaría ganar Ahora Extremadura ¿Por qué no? Martín Pastor No está teniendo su día La verdad No lo he visto muy activo ¿Quién más puede salir? Fabián, tío Fabián es que siempre que sale Lo hace bien, tío Fabián es uno de los Grandes jugadores De este equipo Aunque tiene una gran competencia Con Nacho Ahí en el extremo izquierdo Y después ¿Qué más? Pues Diego Cambra Pues lo vamos a sacar Porque tiene amarilla Y no parece estar Haciendo un buen partido Vamos a poner las funciones Que están ya Todas puestas Ponemos como delante La principal guardia Y a darle A darle A ver si marcamos El segundo gol Ganamos el partido O no sé No sé qué va a pasar No tengo ni idea A ver Si no hay ocasiones No hay gol Eso es importante Saberlo Si no hay ocasiones No hay gol Pues nada Aquí vamos a seguir Esperando ocasiones Hasta que les apetezca Marcar O hacer algo Vale Ahí tenemos Vale Galvez Galvez Con guardia Guardia Desde la frontal Menudo golazo Que han metido Ahí está Claro que sí Joder Claro que sí Teníamos que ir a por el gol Y lo hemos marcado Lo hemos marcado Claro que sí Uno, dos Nos ponemos Los cambios Están saliendo increíbles Antes ha salido Fabián Ha marcado el gol de la victoria Ahora sale guardia Marca el gol de la victoria Estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien como entrenador Tío Me enorgullece Hacer esto Bien Cuidado Cuidado que el partido no ha acabado Esto parece el FIFA No, no, no Esto parece el FIFA Esto parece el FIFA Con su handicap Increíble Fabián 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 Que recorre la banda No llega nadie Corner Esto parece el FIFA Tío Llegan dos veces Marca una de penalti Y la otra también La marca Que no ha sido penalti Pero la marca La marca Que es lo importante Y ojo a la contra Ojo a la contra Ojo a la contra Cuidado con la contra Cuidado, cuidado Vale, la cortan Estamos ya dentro del minuto 90 Va guardia 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 Se ha escorado mucho Se ha escorado mucho Bueno, es corner Tres minutos de descuento Tenemos aquí prácticamente La última Prácticamente la última Estamos ya en descuento Nada La sacan La sacan La sacan Y ojo a la contra Extremadura Extremadura nos ha jodido El partido Mira que no han hecho nada Mira que no han hecho nada Uf Vale No han conseguido nada más ahí Minuto 92 Extremadura con el balón Capitado Fuera de juego Creo que sí Parece que ha sido fuera de juego La jugada que no acaba Elías con Cano 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 No sé quién tenía ahí el balón Pero ha tirado el balón Le cae al portero Estamos ya en el 93 Creo que no me va a dar tiempo De tener ninguno más Quizá Extremadura sí No lo sé Falta de Benítez Falta de Benítez La tenemos ahí La tenemos ahí Es la última Hay que marcar Hay que marcar Pero que Pedrolo es ese Por favor El partido está acabado ¿Verdad? Sí Que Pedrolo Menudo Pedrolo Tío que ha pegado ahí Pues nada Extremadura nos ha acabado Un empate Al final han tirado Dos más que nosotros Pero yo que sé Penalti dudoso En fin Un empate Que a mí no me va a dejar Satisfecho La verdad Y menos cuando hemos estado Dos veces por delante En el marcador Me jode Me jode Nos hemos dejado empatar Dos veces Y eso no No me gusta nada Vamos a sacar al equipo Suplente para este último partido ¿Vale? Este último partido Que puede ser El último episodio De esta serie Y Bueno pues Voy a jugar yo Voy a jugar yo Sí Voy a jugar yo Porque yo estoy en el equipo B Empecé en el A Evidentemente Pero por rendimiento Tuve que cambiar Al portero Al portero del equipo ¿No? En fin Este va a ser el equipo Que juegue El que puede ser El último partido De esta serie No sé si lo va a ser Ya lo he dicho antes Pero es una posibilidad Es una posibilidad Depende de vosotros Yo ya lo he dicho Cambra no puede jugar Pues que se ponga el que sea Tío Que se ponga el que sea Aquí en el banquillo Ir al partido Claro que vamos al partido Contra Granada B No es mal equipo El Granada B Y de hecho Puede que nos joda Puede que nos vayamos Con derrota de esta serie No lo sé No lo sé No tengo ni idea Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ojo se la llevan Guardia 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 No sé Le cae el balón a Ballina Ballina delante del portero Y falla Y falla Y falla Y ojo al Granada B Que va para arriba No, no va para arriba Vale Mientras se acabe la jugada Cuando la tengan ellos Mejor Falta Va a sacarla a Vendaño A Vendaño Que ese balón no llega No sé Ha pasado ahí algo raro Y la va a sacar a Granada B Ojo a la contra Hay contra Sí, sí hay contra O no No, no, no Cuatro tiros Uno a puerta La efectividad Es increíble Ya no la efectividad Es que uno de gol La efectividad Con los tiros A puerta Es increíblemente Mala Evidentemente No va a ser buena Con cuatro tiros Y solo una puerta Bueno Pues aquí seguimos esperando Si no hay jugadas No hay nada que comentar Sinceramente No nos vamos a engañar ¿No? Está el partido Está el partido Para nosotros ¿No? Cinco tiros a uno Estábamos teniéndolo ahí ¿No? Pero no hay ocasiones claras Y si no hay ocasiones claras Por mucho que tires No te sirve de nada Mira en Madrid con el Betis ¿No? A veces que tiro Y no marco gol Si no marcas goles Aquí en el fútbol Da igual las ocasiones Que tengas Que no consigues nada Los goles son la clave Y si no tenemos gol No tendremos nada Vamos a ver Falta para Granada B Madre mía Madre mía Que fácil lo hacen Es la primera jugada De peligro De Granada B En todo el partido ¿Y cómo ha acabado? Pues en gol En gol ¿En qué va a acabar Si no? ¿En qué va a acabar Si no? Dos tiros Y un gol Así de fácil Tío Así de fácil Que nosotros tiramos Cinco y ellos dos Pues ellos marcan Ellos marcan Claro que sí Claro que sí Qué bien Me he quedado callado Esperando a que Hubiese una jugada Pero es que no hay jugadas No hay jugadas A nuestro favor No hay jugadas Y cuando hay una Para Granada B Entra Pues a ver si hay una Para nosotros Y entra también ¿Vale? Ese es el objetivo ahora Marcar Marcar En una única jugada Que tengamos Como han hecho ellos Si os hace la guarra ¿Por qué no vamos a poder Hacerla nosotros? No jodas Acaba la primera parte Con derrota Con 0-1 En el marcador Y vamos a ver Si marcamos El 1-1 Si empatamos No 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 Nada Nada Ahí que van para arriba Nada Id Id Para arriba Id para arriba Ojo Cuidado 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 Tío Lo hace muy fácil Lo hace muy fácil Los defensas a por uvas Tío Los defensas a por uvas Y el portero Que soy yo Ya me va por uvas 0-2 Doblete del mismo De Ponce este Que no se Lo hace muy fácil Lo hace Demasiado fácil Demasiado fácil Los defensas no están finos Llevamos el doble de tiros que ellos Llevamos 8 tiros Y 4 4 ellos Pero ellos han marcado 2 goles Y nosotros No hemos marcado ninguno De hecho no hemos tenido Ninguna ocasión clara de hacerlo Vamos a hacer cambios Porque El equipo no No está bien No está bien Lara está bastante tocado A ver Quizá debería haber visto Eso de Lara Que estaba tocado Porque No me acordaba yo de eso Ahora Como he dicho Estoy muy cansado Tío Voy a terminar este vídeo Voy a ponerlo a renderizar Y me voy a gustar Y ya lo subiré mañana Tío Estoy bastante cansado Y se nota Se nota Quizá no estoy en las mejores condiciones Para grabar este vídeo Pero Es que era grabarlo ahora O no grabarlo Porque mañana No me iba a dar tiempo Igual Si lo grababa Iba a ser Horas antes de subirlo E iba a estar cansado Igualmente Así que Que más me da Lo grabo hoy Ya lo dejo renderizando Ya solo mañana Tengo que subirlo Y ver vuestras opiniones Ver que Que queréis De esta serie Si queréis que sigamos Si queréis que la dejemos Quiero ver Vuestra opinión Pero como ya he dicho Si esta serie acaba Cuando salga Fútbol Manager 2018 Empezaremos una nueva ¿Cuándo sale? No lo sé Sé que sale en noviembre Pero Día exacto No me preguntéis ¿Qué ha sido penalti? ¿Ha habido un penalti, tío? Sí, sí, sí Ha habido un penalti Pues nada Pues marca el penalti ¿Qué queréis que te diga? Marca el penalti No sé qué ha pasado No he estado atento al partido Porque Estoy ahora mismo Con una necesidad De dormir bastante grande Es que mirad Me pongo aquí a mirar Me pongo aquí a mirar Las notificaciones Como si Como si estuviese yo aquí Jugando a esto Por jugar, ¿no? Y estoy aquí Grabando un vídeo Y todo eso, ¿no? Vamos a ver si marcamos un gol Por lo menos El gol de la honra Pero vaya No tiene pinta No tiene pinta Igual con los titulares Podríamos haber hecho más Seguro que sí Pero los titulares no estaban No estaban los titulares Esa parada del portero, tío Esa parada del portero Joder, ¿no? Vaya tela Y encima acabado Un saque de puerta No sé No me estoy enterando De nada, tío ¿Por qué no saca el portero? Que está perdiendo un tiempo Joder, se había bogeado Le he dado a pausar Y a jugar otra vez Y Y ha vuelto a funcionar Minuto 82 De partido Tengo seria necesidad De que esto acabe ya Estoy sufriendo, ¿vale? Estoy sufriendo Estoy Estoy mal Estoy mal Estoy mal Necesito dormir un poco He tenido un día duro Un día Demasiado duro He empezado levantándome A las 7 y 10 de la mañana Son las 10 y 10 De la noche Y Y Y Y no he parado No he parado en todo el día De verdad, ha sido un día Muy duro Ha sido un día muy duro Un día que no recomendaría a nadie Pero bueno Por lo menos he tenido Mi beneficio económico, ¿no? Que he cobrado por los dos partidos Que he arbitrado Algo bueno Tiene que tener esto, ¿no? Estamos en el 90 Esto va a acabar ya Y por cierto Hablando de beneficios económicos La cosa en YouTube ahora Pues no, está yendo mal Hay que decirlo, ¿no? Está yendo bien en visitas Y por tanto Pues En ingresos, ¿no? Es directamente proporcional Y la verdad es que Os lo agradezco Os lo agradezco Con el dinero que saque de YouTube ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir de vacaciones No, es mentira Todo lo que saque de YouTube Lo voy a seguir destinando a YouTube Y Y a esto Porque Porque es lo que me gusta De verdad A mí no me gusta estudiar No me gusta trabajar Ya lo he comprobado He comprobado ambas Y no me gusta De verdad No me gusta Lo que me gusta a mí es esto Y me gustaría Seguir Seguir con ello Al menos hasta que Hasta que pueda Hasta que me den las fuerzas En fin En fin Yo ya no puedo más Estoy aquí Tumbado prácticamente En la silla Y Por aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado esta serie Si es que acaba hoy O Yo que sé Ya veremos La semana que viene Si no acaba Pues la semana que viene No sé qué vídeo voy a subir La verdad Será un poco random Ya veremos lo que subo Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós